El señor Ronaldo vuelve, vuelve a la pantalla sin camisa y con unos jeans muy sexy. Más de un millón de seguidores ya le dieron me gusta y no es para menos porque hay mucho para gustar. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.